Los videojuegos mejoran la eficiencia de ciertos profesionales, lo que indican los indicadores. Un particular estudio de la Universidad de Rochester en Nueva York afirma que los niños de preescolar que usan videojuegos mejoran sus habilidades motrices en un 12%, que ya en edad adulta un jugador de video toma decisiones 25% más rápido que quien no lo hace y si es cirujano mejora en un 27% su rapidez al operar. Esto indica que los videojuegos también tienen sus beneficios. Esto es lo que indican los indicadores.